En unos minutos empezarán las primeras pruebas en seco de las turbinas de Hidroituango. Hoy encenderán todos los equipos, pero sin que pase agua para evaluar el estado de las generadoras durante varias horas. Vamos al lugar con Dani Carlos Correa, Dani Detalles, buenas tardes. Compañeros televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde aquí, desde el megaproyecto Hidroituango, en donde en breve comenzarán las pruebas en seco de las turbinas. Básicamente se encenderán todos los equipos y las turbinas 1 y 2, pero sin el paso del agua para evaluar el estado de las generadoras durante varias horas. Después de ello se definirá el día de las pruebas con agua para generar energía y luego dar pistas de la fecha oficial de la inauguración. Recordemos que este proyecto generaría el 17% de energía en todo el país. Yo me despido desde acá, desde Hidroituango, Dani Carlos Correa, RTBC Noticias Conectados, 24-7.